Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal, espacios vectoriales, todavía el tema 4, y continuamos todavía viendo precisamente las bases ortonormales, estamos haciendo algunos ejercicios para que entendamos cómo convertir en ortonormal un conjunto de vectores que nos proporcionen, en esta ocasión traigo un ejemplo de ejercicio que nos pide que mostremos que las matrices que vemos ahí en pantalla son ortogonales con el producto de dos puntos, el producto de dos puntos se aplica para matrices y de igual forma se tiene que hacer de dos en dos, tal como lo aplicamos con el producto punto con dos vectores, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tomo una matriz 1, 0, 0, 1, la siguiente matriz, producto de dos puntos, normalmente se simboliza de esta forma tenemos menos 1, 0, 4 y 1 igual y es bastante sencillo, el producto de dos puntos, así como el producto punto nos va a dar como resultado un número escalar, un número real lo que se hace es multiplicar y sumar los productos de componente por componente, es decir el primer componente por el primer componente más el segundo componente por el segundo componente más el tercer componente por el tercer componente más el cuarto componente por el cuarto componente así de esa forma tenemos 1 por menos 1 nos queda aquí menos 1 más 0 por 0 nos queda igual a 0 más 0 por 4 nos queda igual a 0 más 1 por 1 es igual a 1 y de esta forma bueno pues estos son ceros este es menos 1 más 1 nos queda igual a 0 ok observamos que efectivamente bueno pues nos da 0 al menos estas dos matrices en vector si quieren podemos decir que este es el vector u que este es el vector v que este es el vector w y no sé este es el vector x ok lo estamos manejando como un vector de espacio vectorial nada más que en forma de matriz ahora ya comprobamos que estas dos tienen 0 vamos a comprobar u y w entonces voy a hacer el producto dos puntos de u y w u es 1 0 0 1 producto dos puntos con w que es 0 menos 2 0 y 0 0 menos 2 0 y 0 igual entonces multiplicamos 1 por 0 es 0 más 0 por menos 2 es 0 más 0 por 0 0 y el otro 0 1 por 0 nos da 0 igual dando igual a 0 ok y el siguiente vamos a hacer el vector u y el vector u por el vector x bueno yo les puse esos nombres ustedes pueden ponerle el nombre que gusten 1 0 0 y 1 producto dos puntos con el vector x que tiene 2 0 1 que tiene 2 0 1 y menos 2 esto es igual 1 por 1 es 1 más 0 por 0 es 0 más 0 por 1 0 perdón este es 2 por lo tanto aquí nos da 2 1 por 2 es 2 y el último componente 1 por menos 2 son menos 2 estos dan 0 2 menos 2 pues nos da 0 también y la suma pues nos da 0 vamos a hacer ahora el vector v por el vector w el vector v por el vector w y el vector v está comprendido por menos 1 0 4 1 producto dos puntos con el vector w que es 0 menos 2 0 y 0 menos 1 por 0 que es 0 más 0 por menos 2 sigue siendo 0 más 4 por 0 es 0 y 1 por 0 es 0 entonces tenemos 0 más 0 que nos da igual esto a 0 ahora vamos a hacer el vector v por el vector x voy a ponerlo por aquí arriba vector v que en este caso es menos 1 0 4 1 y el vector x que sería 2 un producto dos puntos 2 0 1 y menos 2 igual hacemos el producto sería menos 1 menos 1 por 2 que nos da menos 2 más 0 por 0 que es 0 más 4 por 1 que es 4 y 1 por menos 2 que es menos 2 sumamos este es menos 2 y este es menos 2 menos 2 menos 2 son menos 4 más 4 nos queda igual a 0 ahora ya hicimos u por todos los vectores v por vector w y vector x falta en este caso el vector w con el vector x vamos a hacer el producto dos puntos del vector w que tiene 0 menos 2 0 0 producto dos puntos con vector x 2 0 1 y menos 2 ok entonces si multiplicamos 0 por 2 es 0 menos 2 por 0 es 0 0 por 1 es 0 y 0 por menos 2 es 0 nos van a dar 0 en todos los productos son 4 productos y esto también nos da igual a 0 ok lo que demuestra que estas 4 matrices son ortogonales que es específicamente lo que nos pide este ejercicio en el siguiente video vamos a comprobar como normalizar esas matrices que ya vimos que son ortogonales ahora vamos a ver como convertirlas en ortonormales es un proceso muy similar al que hacemos con los vectores pero bueno pues lo dejamos para el siguiente video hasta pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver